Pero empieza a haber reportes de que hubo unas explosiones dentro de Moscú, ¿sí? Este, de momento no... Ah, en Belgorod. No, no, en Moscú, en la capital. Ah, en Moscú. En Moscú hay unas explosiones, también en Belgorod, ahorita vamos también a eso, pero de momento en Moscú se están reportando explosiones, una explosión grande más bien, no explosiones, sino una explosión grande, ¿no? Y eso, pues, este, obviamente llama la atención, vamos a ver si lo puedo poner por aquí, pero ya está, ya se lo subí como quiera en un short, igual si pueden, les agradezco que lo chequen. Reportan los medios allá en Rusia que, pues bueno, que no se escuchó realmente un misil, aunque hay testigos que aseguran que vieron un dron circulando por la zona, otros aseguran que fue una tubería de gas, también eso podría ser, de momento, pues no hay información exactamente de qué habría sucedido, pero sí que hay una explosión, tanto en Belgorod, en Belgorod varias, como dentro de Rusia. Miren, a ver si esta me parece que es la de Rusia, aquí está, esta es. Esta es la que se está reportando en Rusia, una explosión, este, pues bueno, insisto, que no se sabe exactamente qué es lo que pasó, pero ya es dentro de la capital de Rusia, o sea, ya estamos hablando de, de, pues de un tema que vuelve, ¿no?, a, a, este, a afectar a Rusia. Ahora, en Belgorod, esto es lo que está pasando, bueno, no, esto, esto que está aquí, al fondo de la ciudad se ven explosiones atrás de Belgorod, esto ocurrió hace unas horas, también, pues bueno, empieza a ser preocupante Rusia, este, pues bueno, cada vez se le acerca más el conflicto que generó, le está tocando la puerta también, ¿no? Exactamente. Vámonos a otro asunto, otro tema importante.